Y continuamos en nuestra gala de premiación del Women Economic Forum Ecuador. Realmente una noche fantástica. Estamos comprometidos a hacer los esfuerzos invisibles de las mujeres más visibles, nuestros valores más expresados, nuestros talentos más canalizados, nuestras energías empresariales más vibrantes y nuestras contribuciones más reconocidas. WEF Ecuador, vamos más alto. Les damos la bienvenida al bloque de entregas internacionales. Hemos llegado a ese momento realmente maravilloso de esta noche. Vamos ahora con la categoría Mujer de la Década. Fíjense, qué bonito, qué potente. Y este reconocimiento de la categoría Mujer de la Década va para Josette Altman Borbón. Ella es de Costa Rica y es la secretaria general de FLAXO, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Ex primera dama de Costa Rica. Vamos con este fabuloso video. Saludos a Costa Rica. Déjame expresar mi sincero gratitud por el honor confirmado por el Foro de la Década 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 de la Década. Tenemos ciudades más democráticas, dignas, respetuosas de los otros, justas e inclusivas. No existen vacunas contra el deterioro ambiental y contra las desigualdades socioeconómicas o de género. Requerimos un proyecto de humanidad para poder enfrentar los grandes desafíos globales y, el más importante, el cambio climático que pone en riesgo nuestra propia existencia. El comportamiento de cada uno de nosotros define el futuro y la manera de lograrlos es la educación. Hago votos porque el mundo pospandemia sea mejor y, en esta renovación, todas las personas somos responsables. responsables.